Hoy chicos, vamos a hacer pandas contra cerdos barra jabalís Yo voy a hacer los jabalís Pero a todo el mundo le llama puercos Soy un puerco ¿Eres un puerco? Me sale a mi mejor, creo Es que yo ya no tengo la voz tan aguda, ¿sabes? ¡Qué feo es el panda, madre! Mira, mira el cerdo ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! Tremendo Tremendo Héctor Ruiz Tremendo ¡Tremendo! ¡Ay, mi madre! El cristiano El Ronaldo Vale, vale ¡Pens, pens, pens, pens! When the heart brings down ¿Por qué va tan lento hoy? When your heart brings down When you make it in the summer Cancioncilla del verano When you make it in the summer? Tampaste directamente contra el rollo Un poco triste Ay, 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 ay Pero, pero bueno When you make it in the summer Pero bueno El bicho ¿Dónde estás? A ver el nupe El bicho ¿Quién? Es más guapo el cerdo El cerdo se tiene que hacer una manicura en los pies ¿Por qué? Porque parece patas de caballo Hombre, son las patas que tienen los jabalís, ¿no? Oh, barro Soy un cerdo Cómo me gusta este mapa Soy un jabalí Pues me vas a dejar ganar Porque no me quiero ensuciar Ay, qué sucio estás Cómo me gusta estar sucio Cómo me mola la suciedad Las garrapatas Ay, tú sí que eres una garrapata, chaval Este callo, es inútil Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que falló el patín Qué bien, qué bien Qué bien Ay, ay, ay Ahora es No sé qué ha pasado Pero soy mejor que tú Pensé que estaba dentro de la meta Ya, chaval La tenía reganada Madre mía Venga, vamos a la siguiente Vale, vale, vamos Segunda partida Ui, 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 ui Pero ¿por qué va tan lento? Eh, eh, eh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora es el calvo Rayo McQueen Un pacto del turbo ¿No te sale este protipo? ¿Eh? 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 Estoy haciendo un poco el simio, eh Aprovechado, rata Venga ¿Cómo te aprovechas de que subo la rampa? Venga, venga, vamos Que no toque equipos Que no, equipos no Hacia amor Paint Splash Con una prueba en la que vamos a estar más de media hora Son malísimos Si quieres vete pillando el periódico Si quieres me tomo una botella de agua y luego vuelvo y me clasifico Una Energy Tea Te da para tomarte una Monster Ares Agles Pero no quiero que me llames Agles ¿Por qué? Porque se parece a Google ¿A Google? Si Agles Agles Mira, o te callas o te parto la cara por la noche ¿Qué me vas a partir tú, hombre? Mira, es que si quieres me voy poniendo ya la coronita ¿Qué crees? ¿Que vas a ganar esta partida? Mira, mira mi coronita ¿Crees que vas a ganar esta partida? Si Porque mira mis trucos Sin, 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 sin ¡Ay, vaya truco! ¿Se va a clasificar un payaso antes que tú? No, lo dudo ¡Ah, ah, sí! ¡Ay, mi madre! Los Saiyans después de una pelea Grita como hace los Saiyans Los Saiyans después de una pelea Hola, amigos No tengo voz Intenta transformarte en Super Saiyajin ¡Ay, ay, ay! Te está empezando a salir un poco de pelo amarillo, mira ¡Ay, que es la final! ¡Es la final! ¡Qué rápido! Eh, no, qué lento Eh, pero sin vergüenza que me empuja Me cabe ¡Oh, eh, pa! ¡Activaste el turbo, pa! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Activo el turbo, pa! ¡Soy Saiyajin! ¡Eh, pa! ¡Epa, Ares! ¡Activas el turbo con la gorra! ¡Hombre, es que esta gorra más es facherito! ¡Ay! ¡Ares! ¡Serás un sinvergüenza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué me copias el truco que te enseñé ayer? ¡No se toma! ¡Pero! ¡Eh, pa! ¡Activa! ¡Activa el turbo, pa! ¡Ah, bala! ¡Activa el almohado del trae instinto! ¡Bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eh, pa! ¡Activa el turbo! ¡El turbo, a! ¡Turbo, a! ¡Turbo, a! ¡Turbo, a! ¡Turbo, a! ¡Mira, que me salvo! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tardo tanto a poner? ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Cómo escavas, eh! ¡Tienes un miedo! ¡A mi cita culu, cucu, la pesáis! ¡Te estás cagando de miedo, eh! ¡Si eres tan valiente, vamos a clasificarnos de últimos! Sería un buen reto este, ¿eh? De clasificarse de últimos ¿No lo crees? Sí, pero nos toca final y no nos toca No, no, te clasificas de primero porque solo hay un lugar De último en la clasificación, ¿eh? Vale, no, no es tu equipo ¿Final? No, no es final ¡Epa! ¡Activel! ¡Turbo! ¡El turbo! ¡Eh! ¿Por qué me copias todos mis movimientos, Ares? Me cago en ese Ese no te lo copio Me cago en todo Ese me salió mal, yo creo Esta prueba es la peor prueba si tienes que ir atrás ¡Ah! Inventé protip ¿Cuál? Me subí encima del rollo y me quedé ahí quieto un buen rato Sí, inventaste protip ¡Epa! ¡No, no, 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 no! ¡Sinvergüenzas! ¡U turbo de Brasil! ¡A turbo de Bajara! ¡A la cara! ¡Pum! ¡Turbo! ¡Turbo Brasileiro! ¡Ginny! ¡A mi sello! ¡De últimos! ¡No, no, 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 no! Vale, vale De último No, pero no es este reto Ese reto lo vamos a hacer próximamente Venga, clasifícate ¡Oh! ¡A mi sello! ¡Caramelan! ¡Caramelan! ¡A mi sello! ¡A mi sello! ¡Yo soy muy raro! ¡Por eso me llaman! ¡Qué cringe! ¡Sinvergüenza! ¡Que me da por tu culpa! ¡No sabes el protip para ir tan rápido como yo! ¡Ah! ¡Sigo la frase! ¡No lo sabes! Lo tienes que hacer al principio Y tú nunca lo haces Porque no lo sabe Usted no lo sabe ¡No! ¡Parro! ¡No! ¡Mispao! ¿Dónde estás? Estás al principio ¡Sí! Etcétera Así que chavales Si queréis más batallas de team Tienes que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yujú! ¡Ah!